Amigos de Bolívar Fishing hoy un nuevo vídeo hoy vuelvo a pescar con mosca vamos a intentar sacar en un lugar que encontré que lo denominé el pantanito unas chanchas unas chanchitas desde muy pibe las conocía como palometas le decía palometas pesqué millones con la mojarrera millones debo haber pescado en mi infancia en Bolívar dejaron de aparecer ya no los nenes ya no pescan más no pescan más esta especie no está muy 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 desaparecida la verdad que cuando las vi dije qué bueno sería poder pescarla con con mosca me puse indagar he hablado con dos o tres personas que me han dado una mano que chiche fly y andrés cam y algún que otro más que por ahí me brindó algún conocimiento de los amigos de la escuela de fly fishing y nada me voy a pescar un ratito voy a ver si puedo prender alguna la verdad que para mí es algo recontra nuevo así que quédense ahí que veremos y saquemos un día y saquemos un día y saquemos un día Gracias por ver el video. 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 Así les llegan a todos los videos que armamos. Y si les gustó, como siempre les digo, se lo comparten a algún amigo, lo comentan. Les mando un abrazo grande. Nos vemos en el próximo video. Chau chau.